Un abrazo, un saludo a nuestros hermanos mayores, los Sikuris Lunataki, en su 43 aniversario de parte de acá, de la comunidad Sikuri Berlín, en parte mío, un abrazo lucho a todos los de mi tiempo y a todos los Sikuris que están en diferentes partes del mundo, a todos los Lunatakis, el espíritu nuestro sigue adelante. ¡Hayaya Lunataki! ¡Hayaya! ¡Hayaya! ¡Con todo cariño, hermanos, para ustedes! ¡Hayaya Lunataki! ¡Hayaya! ¡Con todo cariño, hermanos, para ustedes! ¡Es para toda la vida! ¡Ese cariño que yo te he dado es para toda la vida! ¡Ay, ay, ay, Sikuris, hermanos, para toda la vida! ¡Ay, ay, ay, Sikuris, hermanos, para toda la vida! ¡Aléjate! 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 ¡Suscríbete al canal!